Ay, le voy un saludo pa' la gente del 5 de mayo Mochitawi, a Miguel Zapotitlán Ay, que a bailarle, que a bailarle Eh, bonito se ve, caminó que la miré Y me sonrió, le gusté y me gustó Eso es como pa' mí, como pa' que viva aquí En mi corazón, y hacerla feliz Me gustó quien quiera, y le traigo todo Yo sabré cuidarla, mi amor, y verla a mi modo Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Serena, seri besos, soles y cartitas Tengo mucho amor en mi vida, va a tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Usted no es opción, es un privilegio Si me da el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Y bailele, bailele, soplea el callejón Es cuestión que quiera, y le traigo todo Yo sabré cuidarla, mi amor, y verla a mi modo Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Serena, seri besos, soles y cartitas Tengo mucho amor en mi vida, va a tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Usted no es opción, es un privilegio Si me da el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Y ahora sí hay que bailarle, compadre Hay que bailarle macizo, zapateándole, viejo Con el chamato fuchi, hay que bañarse, hay que bañarse Cuando yo estaba chiquito, cuando yo estaba a bañar Un chamaco tan cochino, tan chiquito y huele mal Cuando yo era un chamaquillo, me tenía que regañar Cuando te veo en ese cochino, ella me está hacia bañar Que le va bien las orejas Me decía mi mamá, yo te lavo la colita Y te tallas por detrás, a la lleno de tierrita Te pones a remojar, yo te lavo las patitas Que también te huele mal Chamato fuchi, chamato fuchi, chamato fuchi, chamato fuchi Y ahora sí hay que bailarle, compadre Juan Pacheco Compadre, báilele, báilele, viejo El puro preferible Dínalo Dale, compadre Cuando yo estaba chiquito, no me gustaba bañar Cuando te veo en ese cochino, ella me está hacia bañar Cuando yo era un chamaquillo, me tenía que sin tallar Cuando te veo en ese cochino, tan chiquito y huele mal Cuando yo estaba bien las orejas Me decía mi mamá, yo te lavo la colita Y te tallas por detrás, a la lleno de tierrita Te pones a remojar, yo te lavo las patitas Que también te huele mal Chamato fuchi, chamato fuchi, chamato fuchi Y seguimos, y seguimos zapateando Pero con la cabrona, mija ¡Abusado! Eso es que ya no me quieres cabrona, eso yo no sabía Y me meto tu quereras cabrona, que era lo que yo quería Y me meto tu quereras cabrona, que era lo que yo quería Ay, 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 que era lo que yo quería Ay, 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 que era lo que yo quería De carrona como tu carrona, tengo una talega llena De carrona como tu carrona, tengo una talega llena Cuando la quieras vender cabrona, a pesar de ir la docena Cuando la quieras vender cabrona, a pesar de ir la docena Ay, 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 a pesar de ir la docena Ay, 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 a pesar de ir la docena Agua de la verde mata cabrona, no lloro porque me mata Agua de la verde mata cabrona, no lloro porque me mata Aunque te mire parada cabrona, me gusta mirarte gata Aunque te mire parada cabrona, me gusta mirarte gata Ay, 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 me gusta mirarte gata Ay, 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 me gusta mirarte gata En el árbol de mi casa cabrona, tengo un caballo servido Para montarlo seguido cabrona, como me enseño contigo Ay, 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 como me enseño contigo Ay, 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 como me enseño contigo Y si nos despedimos, tus amigos, los preferibles ¡Dímelo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!